Creo que Shaida está haciendo puntos válidos de que ciertos temas son solo nuestros. Pero el principal asunto es que el acuerdo prenuptial debe ser firmado antes de casarnos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, sé que nosotros nos cuesta llegar a un acuerdo prenuptial. Y que la última vez que tuvimos una conversación, ah, no salió muy bien. Aquí hay una copia impresa para que tú lo puedas leer con calma. Yo sigo en contra de este acuerdo, pero Bilal no está cediendo. Y mi corazón está boom, 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 boom.